Hola, buenas noches, bienvenidos al programa de hoy de ECO 360. Es 26 de julio y soy Mariela Ledesma, haré la presentación del programa hoy. Estamos en la recurrencia, la semana de los partidos políticos y en ese sentido nos toca hoy conversar con las personas del FAD. El señor Seba Manos, la señora Gordón, quienes a continuación nos contarán de su partido. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Señor Seba Manos, usted es el presidente del FAD y Fernando Seba Manos y Maribel Gordón. Hablemos un poquito del FAD porque yo creo que ustedes tienen trayectoria, no lo dudo, pero como que la gente no conoce mucho de lo que es el partido político en sí y de toda esta trayectoria que han tenido. A mí me gustaría escuchar que usted le presentara al país el FAD. Sí, cómo no, el Frente Amplio por la Democracia surge de los movimientos sociales organizados en Panamá que ven la necesidad de poder expresarse también en los procesos electorales ante la ausencia de un partido que reflejara ese interés por resolver los problemas de los más humildes, de los trabajadores, de los campesinos, de los pueblos originarios. Y ese conjunto de organizaciones y algunas personalidades deciden en el 2011 crear el Frente Amplio por la Democracia. Y así en el 2013 logramos completar todos los requisitos de inscritos, de congresos y documentación como son los estatutos, los principios, programas y se nos reconoce como partido político. Se nos reconoce a sólo siete meses de las elecciones. En ese periodo de siete meses, o más bien de cuatro meses, se hace una primaria para presidente y se empiezan a postular los otros cargos. De manera que tuvimos un corto tiempo entre nuestra Constitución y el torneo electoral del 5 de mayo del 14, 4 de mayo. Y obviamente no tuvimos una votación importante, quedamos por debajo del 4% obligatorio para sobrevivir. Después de tanto trabajo, ¿no?, para inscribir un partido político. Sin embargo, pues ya posterior a esto se consulta a los miembros del FAT a nivel nacional y unánimemente se decide que se va a volver a inscribir el FAT. Esta vez ya con experiencia, con más entusiasmo, porque a pesar de una derrota, pues se veía la posibilidad que sí es posible tener un partido que represente a los sectores más humildes. Y bueno, empezamos nuevamente las inscripciones, logramos estas inscripciones con más anticipación y en octubre logramos también el Congreso Constitutivo. Me dicen aquí que en el 18, en este año, el 21 de febrero... Recibimos la documentación formal de que ya somos un partido constituido y con derecho a participar. Doña Maribel, cuénteme un poquito. En aquel momento el FAT, cuando fueron, pues ya nos explican, con siete meses antes de las votaciones y todo lo demás, el FAT solamente obtuvo dos representantes de corregimiento. ¿Tenía completa su plataforma para competir, para optar o solamente estaban preparados para pocos candidatos? No, nosotros presentamos una propuesta electoral que no era del 100%, sin embargo, recogía la participación de aquellas áreas geográficas en donde pudimos constituir un nivel de organización para participar en las elecciones del 2014. Así lo hicimos, una oferta considerable, además del candidato a la presidencia, que fue el compañero Genaro López. Yo creo que hay varios elementos que tuvieron, además del poco tiempo. Nosotros no podemos olvidar que el 2014 se constituyó en la campaña más clientelista que ha existido en el país. Millones de dólares, 420 millones del PAN, una campaña electoral para garantizar la reelección de los diputados de la Asamblea Nacional. Incluso aquí hay sectores que han hablado de la narcopolítica, que se infiltró también en el proceso. Es decir, un torneo desigual, aunado a la poca experiencia que teníamos, sin embargo, yo creo que se sentaron bases significativas. Bueno, si deciden retomar la campaña de volver a inscribir al partido es porque encontraron cosas esperanzadoras en él. Claro, y lo pudimos hacer en menor tiempo. Es decir, ya la población conoce al Frente Amplio por la Democracia, distingue a sus representantes, sus símbolos también, que era importante establecer una conexión. Y nos hemos, además de realizar nuestro Congreso Constitutivo, nosotros nos hemos dado la tarea de estructurar organización territorial. Eso le iba a preguntar. Que nos permita realizar una participación mucho más consolidada de un proyecto que es un proyecto totalmente distinto hasta lo que ahora ha presentado la partidocracia. Déjeme preguntarle, ¿cuántos adherentes, cuántos inscritos tiene el FAT? Bueno, al momento que se cerraron los libros de inscripción, nosotros superábamos las 50 mil firmas. Cerramos libros porque requeríamos realizar el Congreso Constitutivo y requeríamos saber quiénes podrían ser los delegados a ese Congreso. En las últimas semanas hemos reiniciado un proceso de reinscripción también, porque hay un conjunto de panameños y panameñas que así no los han solicitado en función de dar su aval, su respaldo a esta propuesta, que es una propuesta que, como bien decía el doctor Seba Manos, nace del conjunto de las organizaciones del movimiento social y de personas que han planteado una voz crítica frente a la exclusión social, a la corrupción y que creen en la necesidad de levantar un nuevo proyecto de Panamá, un proyecto democrático de respeto a los derechos humanos. Señor Seba Manos, ¿quiénes forman la Junta Directiva del FAT ahora? Bueno, nosotros tenemos una estructura que le llamamos la Dirección Ejecutiva Nacional que está compuesta por 27 miembros que están en diferentes partes del país, pero tenemos una Junta Ejecutiva que está compuesta por 6 personas. Yo soy el presidente, la profesora es la vicepresidente, el compañero Genaro López es secretario general, tenemos al profesor Richard Morales que es el responsable de las finanzas y tenemos a la compañera Alejandra Chong que es la secretaria de esta Junta. Somos 6. O sea, podemos decir que el FAT está auténticamente preparado para una elección con tiempo suficiente, con la estructura política debidamente montada, con un partido que viene fortalecido con 50 mil adherentes y es ahora donde ustedes van a demostrar cómo se multiplican en las urnas esos inscritos en el partido político. Sí, tenemos una relación distinta, diferente en términos organizativos con algún nivel de mayor preparación, sin embargo no podemos dejar de denunciar y lo hemos hecho en diversos espacios, que este es un proceso electoral del 2019 que igual que pasó en el 2014 se torna clientelista. Por ejemplo, nosotros hemos sido muy críticos al financiamiento público que se dieron con las reformas electorales. ¿Ustedes renunciaron a ese financiamiento? Lo decimos en el tanto, planteamos unos 100 millones, nos pareció excesivo frente a las necesidades sociales insatisfechas, pero además es una partida presupuestaria que sale de los impuestos que pagamos los trabajadores, pero que sin embargo quedan en manos de los tres grandes partidos políticos, entonces eso genera un nivel de inequidad, de desigualdad al momento de las oportunidades que se deben dar para que haya una participación como lo establece la constitución política. Pero a ver, doña Maribel, no creo que haya mucha diferencia en ninguna parte del mundo. Yo creo que en lugares como Cuba o como Venezuela, también el partido utiliza fondos y también para poder hacer sus campañas políticas. No veo la diferencia. Hay algo, ojo, que yo estoy de acuerdo con usted. Yo sí quedé casi que asqueada en la campaña pasada, porque esa campaña fue una, yo no voy a decir la palabra que se me vino, pero fue perversa en cuanto a pervertir, valga, al panameño al clientelismo político. Ahí sí que no hay parangón. Dos elementos que yo sí quisiera señalar. Lo primero es que Panamá tiene las elecciones percápitamente más costosas de América Latina. Y eso está revelando un problema de lo que estamos entendiendo por democracia y participación. Sobre todo eso, que no es comparable ni entendible a democracia, sino a gasto, pero lo comparamos. Eso es lo primero que queremos señalar. Lo segundo es que hemos establecido que el presupuesto, el financiamiento público, debe ser menor, pero además no puede estar establecido inequitativamente. Más del 70% de los recursos de esa distribución del financiamiento público va a parar a manos de tres partidos políticos. Y eso es inconstitucional. Sí, yo creo que la distribución es en base a los adherentes. Probablemente el esfuerzo del FAT debe estar enfatizado en aumentar esos votantes del partido. Señor Sebamanos, cuénteme, ¿vamos con candidato propio, vamos en alianza con alguien? ¿Cuál es la visión que tiene el FAT para esa decisión? Sí, nosotros decidimos ir solos, vamos a primarias, como lo establece... Un acto de poder, señor Sebamanos. Eso aspiramos a ser poder. Vamos solos, como en la candidatura presidencial, obligatoriamente hay que ser una primaria, y eso se va a dar, y se abrirá un proceso de inscripciones próximamente. Lo vamos a anunciar cuando el tribunal ya nos dé la aprobación de ese calendario. La primaria es el 28 de octubre, eso es la fecha, así está definida. Ok, ok. Para los otros cargos, con la idea de incorporar a los más amplios sectores de organizaciones populares, hemos abierto conversaciones con muchas organizaciones que actualmente no eran miembros del FAT. Algunos se están inscribiendo, pero hemos aceptado incluso que no estén inscritos para ser postulados. Ese es un proceso de consensos que se va a estar dando a lo largo de este periodo y hay algunos lugares donde... Y la línea vinculante de aquellos que están inscritos y no están inscritos, pero con el FAT para ir como opción política, ¿qué es la ideología? ¿Qué intereses los unen? Nosotros tenemos un programa fundamentado en resolver los problemas de las mayorías excluidas de un sistema económico que establece una inequidad, una desigualdad de las más grandes a nivel mundial. Y en América Latina somos el tercer país más desigual. Eso implica pobreza, implica no inversión social, como es el caso de salud, de educación, vivienda, transporte. Y que nos indica también que tenemos muchos indicadores que hablan de esa desigualdad. ¿Qué es diferente usted, Seba Manos, o ustedes como partido político, que no han hecho los otros gobernantes, otros partidos políticos, para salvar esas diferencias que usted habla? Bueno, en primer lugar hay necesidad de invertir en los aspectos sociales. Hay una deuda social que tenemos que cumplir con la población. Es decir, aquí realmente estamos abandonando a la población. Aquí acabamos de ver una manifestación de los productores agrarios, porque el campo ha sido totalmente abandonado. Entonces, en vez de aumentar la producción, lo que está es disminuyendo, y trayendo productos que se producían antes aquí de afuera. Entonces, la inversión en esos campos de producción, inversión en los aspectos sociales, como salud, educación, y la educación para nosotros es prioritaria, es un eje fundamental, para poder salir de la pobreza, de la miseria en que vive cientos de miles de panameñas. Entonces, eso, ¿cómo lograrlo? Bueno, un mejor gasto del presupuesto, y no en obras muertas, que en realidad llevan sobre costo, se abre a la corrupción, y nosotros queremos que eso se gaste en donde el pueblo lo necesita, la mayoría de la población. Y hay otros aspectos que nosotros tenemos que considerar, es que haya una reforma tributaria que sea progresiva, y no como lo que tenemos actualmente, donde los profesionales, por ejemplo, pagan más que los grandes empresarios, proporcionalmente, y en total también. Y tiene que haber más equidad en esa distribución de la riqueza por la vía tributaria también. Y vigilar estrictamente que ni un solo centavo del Estado vaya a los bolsillos de los funcionarios de ningún grado del gobierno que tengamos. Permítame ir con doña Maribel. Entonces, ya sabemos que para presidencia van solos. Y cuénteme un poco sobre la parte de los diputados, acá, de representantes de corregimiento. Bueno, como decía el doctor Cebamano, nosotros el día 18 tenemos nuestras primarias para elegir el candidato o la candidata presidente. El día 18 de noviembre estaremos realizando un congreso extraordinario donde se debe elegir aprobar al resto de la oferta electoral del Frente Amplio por la Democracia. Para ello tenemos un proceso de conversación con diversos sectores sociales que efectivamente coinciden con nosotros en la necesidad de adecentar el país, de caminar hacia una economía para la vida, de establecer un proceso de participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones. Y allí nos preparamos para diputados, representantes y alcaldes al nivel nacional. En este conjunto de esfuerzos que estamos desarrollando entre el Frente Amplio por la Democracia y diversas organizaciones sociales. Es decir, el pueblo va a tener lo que siempre ha estado anhelando, su alternativa, una alternativa que se ha ido madurando en el proceso de organización y que efectivamente se va a presentar de una manera más consolidada para las elecciones del 19. Y va a ser elegida por votación de las asociaciones que conforman la alianza con el partido. Las primarias es por elecciones directas. El Congreso Extraordinario tiene derecho a votar los representantes que constituyen el Congreso... Están designados ya en los reglamentos de usted. Sí, ya eso está aprobado por el Tribunal Electoral. Y dígame algo, ¿a cuántos postulados hay para las primarias para el cargo de presidente? Bueno, las primarias en el mes de agosto, a final de agosto, debe iniciarse el proceso de... Ok, y todavía no está. ...postulaciones. En ese momento tendremos la oferta. ¿Y son qué día, me dijo, en octubre? En octubre. 28 de octubre. 28 de octubre, son las primarias. Bueno, a mí me gustaría que ustedes le comentaran al país, pues, ¿cuál es esa oferta? ¿Cuál es la diferencia de la oferta de ustedes en los minutos que nos quedan de este top? Bueno, nosotros hemos planteado la necesidad de realizar un ejercicio ético del quehacer político en este país. La necesidad de adecentar, la necesidad de construir una propuesta económica y social que tenga como garantía o como centro de subaccionar a los seres humanos en términos de sus necesidades de salud, educación, vivienda. La necesidad de poner a producir este país y eso significa rescatar tanto el sector agropecuario como industrial que han sido abandonados por los diversos gobiernos. La necesidad de una participación plena de jóvenes y mujeres que han sido excluidos, han sido marginados y son los que más cargan con desempleo y con pobreza. La necesidad de convocar a todos los sectores del país para dar pies efectivamente a lo que nosotros llamamos una constituyente originaria autoconvocada para refundar el país. Sí, una constituyente originaria, en eso hemos sido muy claros. No creemos que estas estructuras institucionales en crisis puedan ser las que levanten una nueva constitución. ¿Y prometerían esa constituyente originaria para qué periodo después, digamos, el FAT sale elegido, tiene la oportunidad? ¿Para cuándo puede esperar el pueblo esa propuesta de la constituyente originaria? Bueno, nosotros nos comprometemos a iniciar inmediatamente el proceso, pero es eso, un proceso. ¿Para cuándo? Es la población, son los diversos sectores sociales los que van a estar definiendo esos parámetros, esa forma, pero sí es un compromiso que lo hemos señalado y lo reiteramos con la población panameña. Queremos y creemos en la democracia y en el pleno respeto a los derechos humanos tan vulnerados por los diversos gobiernos y que han generado efectivamente la exclusión y la inequidad social. Bueno, a ambos quiero darle las gracias por haber venido, se nos hizo cortito, pero creo que han tenido la oportunidad de presentarle al país la oferta de anunciar el regreso del FAT. Les deseo muy buena suerte y bueno, gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias.